Churi-lumi, churi-lumi, maitea Atle-te Atle-te Atle-te, Atle-te, Atle-te De las glorias deportivas Que campean por España ¡Gracias! 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 Es un equipo de primera, nuestra Valencia ¡Vamos a ganar este partido! Soy generoso, todo nervio y corazón ¡Gracias! 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 Vi chuva VÉTERANOS Y NOVELES miran siempre posts laureles con respeto y En la urana, por, para siempre con el gol, para siempre con el gol, para siempre con el gol, respeto y emoción, a la Madrid, a la... La Ufra de Abril, unético de Madrid, atleti... La Ufra de Abril, unético de Madrid, atleti, 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 atleti... Ahora Madrid, a triunfar en buena linda...